En el Parque Comunal, la rama cadete de Deportes Iquique intensificó su práctica para debutar ganando en el torneo que se inicia este sábado. El técnico de la Sub-16, Víctor Hugo Saravia, nos cuenta sobre los entrenamientos y de cómo llegaron cinco nuevos jugadores provenientes de la comuna de Alto Hospicio. Y esperamos que tengan buen rendimiento, nosotros sabemos y ellos también saben que el nivel es alto en este tipo de competencias, así que esperamos que el rendimiento sea tan óptimo como el que ellos tienen acá en su liga. Están confiados en realizar un buen año en lo futbolístico, mantener la categoría de oro, en donde están los equipos denominados grandes de la rama cadetes, insertas en el fútbol joven. Efectivamente estamos, ¿por qué? Porque bajaron dos equipos, bajaron bajo San Luis y bajo Magallanes y no subió ninguno, así que son menos equipos, bajan dos nuevamente, así que el esfuerzo que vamos a tener que hacer es el doble, pero he conformado un buen grupo, están trabajando con mucha intensidad y le estamos tratando de jugar un fútbol moderno, así que creo que vamos en buen camino. El técnico Jaime Carreño, encargado de la rama, está con licencia de delicado de salud. En los próximos días retornará a las prácticas, mientras trabajan Dan Godoy, Eduardo Carrión, Eduardo Medalla y Víctor Hugo Saravia. ¡Gracias! ¡Gracias!